Hola mis niñas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Y bueno mis niñas, hoy les traigo un videíto totalmente diferente a lo que están acostumbradas a ver aquí en este canal. Pero es un videíto que ustedes me han pedido mucho y sí que me he tardado en hacerlo. Pero bueno, quería estar segura de todo lo que ustedes mismas me iban a preguntar. Entonces aquí van mis respuestas. De 20 cosas sobre mí. Primera pregunta, mi nombre completo. Mi nombre completo es Juliet Alejandra Narvaez Timana, 1.50. Sí, soy demasiado chaparrita, no sé, pero me he quedado muy chiquita. De pronto puede ser por lo que no era como muy fanática al deporte, pero bueno, ahí vamos. Comida favorita. Mi comida favorita es, bueno, pues no tengo como que muy claro lo que realmente me guste. Me encanta comer, me gusta mucho la comida, pero digamos que comida, comida favorita, el arroz chico. Película favorita, tengo varias, me gustan varias, soy muy romántica, no me gustan las películas de terror ni nada dramáticas, nada de eso. Soy como que muy romántica, me voy más, me inclino como por el lado del amor. Entonces me encanta la película de 3 metros sobre el cielo, sí, creo que se llama así. Esa es mi película. ¿Tu hobby? Mi hobby es, me encanta bailar, me encanta cantar. Yo creo que esas son las cosas que más me gusta hacer y cotidianamente las. Soy colombiana, 100% colombiana. Soy de Nariño y me encanta ser nariñense. Me siento orgullosa de ser nariñense. ¿Cómo iniciaste en YoTú? Bueno, ya que a mí me ha gustado y me ha apasionado mucho la belleza, siempre estaba buscando cositas en YoTú como para el cabello, para el cuidado de nuestras uñas, ya que yo también las tengo demasiado largas, como ustedes ven. Siempre me ha gustado cuidarme demasiado, entonces, y pues consejitos que a veces los abuelitos me daban como para el cabello, para el cuidado personal. Entonces, siempre buscaba en YoTú videítos. Y mi mayor inspiración para esto fueron dos chicas que me encantan, que soy súper fanática de ellas. La una es Modo Maya, no sé si la conozcan, pero a mí me encanta. Y la otra es Wendy, también me encanta y ellas fueron mi inspiración. ¿Qué música me encanta y cantante favorito? Bueno, ¿qué clase de música? No lo sé, porque me encanta toda clase de música. Eso ya va como en cómo te sientas cada día. Cuando me siento bien, pongo música alegre, música que me motiva, música que me hace sentir bien conmigo misma. Y cuando estoy triste, pues, música triste, música, mire que yo escucho de todo, hasta música de despecho, música salsa, bueno, de toda clase de música. No tengo un género, género como, digamos, como que sea de mi preferencia. Pero lo que más, más escucho es bachatas y música urbana. Mi cantante favorito, también no tengo como un cantante favorito, favorito. Toda la música, como les digo, me encanta y por lo tanto, todos los artistas me encantan. No tengo un artista de preferencia. De animales que me gusten. Me gustan mucho los perros y los gatos. Me encantan los perritos, mire, de vez más, tengo mi lanura, que es de mi bebé, y me encantan. Por lo tanto, me fascinan los animales. ¿Tienes hermanos? Sí, sí tengo hermanas. No hermanas. Somos cinco hermanas. Pero somos dos por parte de mamá y las otras tres ya van por parte de papá. Con las otras tres no me la llevo, muy bien. Pero con mi hermana de parte de mamá, genial. Somos muy, muy buenas. ¿Hijos? Sí, tengo un bebé que lo amo. ¿El temor más grande? Sí, el temor de encontrarme conmigo. No sé por qué, pero odio las serpientes. No me gustan. Es que con solo que me las nombren, mire mi pielcita, se pone chinita, chinita. No sé, les tengo demasiado miedo y ese sería mi mayor temor, encontrarme con una serpiente. ¿Es una experiencia difícil en tu vida? He tenido muchas, muchas experiencias difíciles, pero una que me dejó marcada fue el temor de, tal vez, pensar en perder a mí. No les voy a contar toda la historia porque este video se haría demasiado largo, pero les voy a resumir un poquito como para que ustedes entiendan el porqué de ese temor. Miren que cuando yo quedé embarazada de mi bebé, me puse súper feliz. Fue algo inesperado, algo que cambió mi vida y la vida de mi esposo. Fue una noticia demasiado feliz para nosotros. Sí, fuimos muy felices al enterarnos que estábamos esperando a nuestro bebé. Y bueno, todo fue felicidad hasta que cumplió un añito y medio. En ese año y medio mi bebé tuvo una complicación de salud. Se enfermó demasiado, tuvo una alergia demasiado horrible. Mi bebé estaba totalmente dañadito su piel, los tejidos de su piel. Y sinceramente fue algo muy preocupante para nosotros el verlo y el sentir el dolor que él sentía, el llanto de mi bebé. Y el pensar tal vez que ese sería, o sea, que eso sería lo último que yo viera de mi bebé. Pero dando gracias a Dios, que él todo lo puede. Y si nosotros estamos de la mano de él, todo es posible. Nos regaló nuevamente a nuestro bebé. Dejó con nosotros para que lo llenáramos de amor. Y hasta el momento no ha vuelto a suceder algo así. Claro que sí, siempre se brota de algunas ronchitas o alguna alergia. Me asustó mucho, pero no pasa a mayores. Es algo que ya quedó en el pasado porque mi bebé ya no tiene secuelas de nada. Entonces ese fue mi mayor temor y la experiencia más dura que he pasado. Mi color favorito. Bueno, mi color favorito son dos. El primero, el azul, porque representa el azul tan hermoso que tenemos en el cielo. Ese firmamento hermoso que Dios nos ha dejado, que nos ha regalado. Y el verde. El verde también me encanta porque es el color de la naturaleza. Es todo lo que nos rodea. A mí me encantan mucho las plantas. Me encanta mucho la naturaleza. Entonces por eso el color verde es mi favorito y el azul también. ¿Carrera favorita? Mi carrera favorita. Bueno, yo de pequeña me gustaba mucho actuar. Eso era la carrera que yo pensaba que iba a desempeñar. Pero por motivos y por cuestiones de la vida no pude llegar hasta allá. Y cantar. Cantar, eso era lo que me fascinaba. Siempre me ha gustado este mundo de cámaras, de comunicación. Todo eso. Entonces sí, me hubiera gustado ser actriz. País que quisiera conocer. País. Pues hay muchos, muchos países que quisiera conocer. Me encanta viajar. Pero país, país que tengo en mente conocer es México. ¿Youtuber favorito? Esta es mi parte favorita. ¿Youtuber favorito? No sé, veo muchos, muchos youtubers totalmente profesionales. Muy entregados a su carrera. Me encantan algunos de ellos. Diferentes contenidos que tienen. Pero como les dije al principio, mi inspiración de estar aquí en YouTube fueron dos chicas a las cuales admiro mucho y creo que son mis youtubers favoritos. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? No soy como que de muchos amigos. No soy como muy amiguera. Pero si a mí me brindan una amistad sincera. Soy súper buena para cuestión de amistades. Siempre estoy ahí en las buenas y en las malas. No soy traicionera en cuestión de la amistad. Amigos, amigos que digamos amigos, no. No tengo un amigo como de preferencia. Pues sí tengo varias personas y varios amigos y amigas. Pero no son que digamos que somos íntimos amigos. ¿Deporte favorito? Me encanta nadar. Me encanta nadar. Soy como un pececito en el agua. Soy como una sirenita. Me encanta nadar. ¿Tienes un sueño cumplido? Sí, tengo un sueño cumplido. Así como que digamos, qué sueño. Siempre quise viajar en barco, conocer el mar, viajar por el mar. Y sí chicas, lo cumplí. Cumplí viajar sobre el mar. Fue una experiencia única. Algo que yo creo que muchos desean. Y viajé por el mar abierto en una lancha. Es una experiencia pero fenomenal chicos. Tengo un videíto en mi canal. Donde muestra cuando estuve en ese viaje. Viajé por el mar y fue una experiencia única. Y sí, ese fue mi sueño. Conocí el mar y viajé por él. Mi sueño es estar aquí con todos ustedes, mis niñas y niños. Gracias por este apoyo. Gracias por estar conmigo. Gracias por llegar hasta el final de mis videos. Por dedicarle ese tiempito a ver estos videos. Gracias mis niñas. No, no me queda más sino que agradecerles. Muchas, muchas gracias. Porque gracias a ustedes estoy hasta donde estoy. Y he llegado hasta donde he llegado. Mis niñas, esto ha sido un sueño cumplido. Hasta este video no olviden suscribirse. Aquí bajito al botoncito rojo. Dejarme un grandísimo like. Compartir estos videos. Si quieres y tienes alguna duda. O quieres saber algo más de mí. O alguna historia que te haya dejado conmovido. Déjenme aquí bajito en los comentarios. Lo que quieran saber. Besos. Los quiero mucho. Bye.